Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitas, un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatónic. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias porque MJ Newman deja Fantasy Flight Game después de 11 años. MJ, diréis quién es, pues es una desarrolladora y co-creadora del juego del Arkham Horror LCG, que tanto nos gusta también en este canal, dejó el Arkham Horror LCG para dedicarse a crear algunos packs de héroe en Marvel Champions y ahora ha decidido empezar una nueva aventura fuera de Fantasy Flight. También vamos a hablar de Kesko, que ha llegado a un acuerdo de licencia con Toei Animations para crear juegos de One Piece y Digimon, así que estamos deseando ver qué traen también. Y otro acuerdo que hay entre Steam Force Games y Cobalt Press, van a crear, según indican, un starter set para Tales of the Valiant. Y como no, también vamos a comentar que esta semana pasada fue el lanzamiento del Star Wars Unlimited, que nosotros ya hemos probado, hemos ido a las tiendas, hemos comprado caja, hemos comprado sobres, y estamos bastante metidos en ello. Si queréis saber más sobre este juego, aparte de en este canal, podéis ir a La Voz de Yedda, que es el otro canal de Ismael dedicado a Star Wars, que os dejamos por aquí el enlace. En nuestra sección de juegos de mesa vamos a hablar de Roomfire. Roomfire lo presenta Catalyst Game Labs, ya sabéis que estas noticias vienen en inglés, y es un juego narrativo cooperativo de construcción de mazos ambientado en este universo de Pathfinder, un mundo de Pathfinder. Y seguimos con Runescape Kingdoms, que lo presenta Steam Force Games, y dice que va a sacar dos nuevos juegos de mesa, que ya están disponibles en Amazon, y dicen que van a expandir el universo o el mundo del videojuego Runescape. Y seguimos con Shakespeare y Hamlet para un match. Bien, está anunciada una caja para enfrentarnos en un match, donde podremos encontrar a las hermanas Whiteworth de Macbeth, podemos encontrar a Titania de El sueño de una noche de verano, al propio Príncipe Hamlet, de la gran obra de Hamlet, y al propio Shakespeare. Y también vamos a hablar de From the Abyss, o Desde el Abismo, para Insondable, es una expansión que ha anunciado Fantasy Flight Games, y esta expansión nos indica que iremos en el SS Atlántico, y que encontraremos un peligro aún mayor. En nuestra sección de juegos de rol vamos a hablar de Mundo Disco. ¿Por qué? Porque Modifius, ya sabéis en inglés, ha anunciado que va a sacar un juego de rol basado en estas novelas de Terry Pratchett, así que si estáis interesados, seguiremos la noticia por aquí. Y también vamos a hablar del bestiario de Dragon Bane, porque Free League Publishing, ya sabéis en inglés también, ha anunciado esta expansión para el juego de rol de Dragon Bane. Nos indican que vendrán 63 criaturas de muy diversa índole. En nuestra sección de Kickstarter vamos a hablar de House of the Thousand Corps, o la casa de los mil cuerpos. Este fin de semana pasado estaba un 1.432%, tenía 65.482 euros de los 4.569 euros que precisaba, está hasta el día 30 de este mes de marzo a las 3 de la madrugada, lo presenta Trick or Treat Studios, y el pledge más barato que tiene del juego es de 54 euros. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, donde nos indican que seremos parte de la familia Firefly. Está basado en una película que salió en 2003, si no me equivoco, donde unas parejas se perdían, llegaban a una casa que estaba en ella, una familia de psicópatas. Y vamos a seguir con Harry Potter, el juego de miniaturas de duelo de magos, que está también ahora mismo en Kickstarter. Este fin de semana pasado estaba a un 1.808%, tenía 361.665 euros de los 20.000 que precisaba, va a estar hasta el 19 de este mes, a las 21 horas, las 9 de la noche, lo presenta Night Games, y el pledge más barato que tiene es de 55 euros. Nos presentan un juego de miniaturas, en el que nuestros magos se enfrentarán en duelo, así que es un juego para dos jugadores. También en este Kickstarter podemos encontrar expansiones para este propio juego, y también el idioma indican que si hay 500 mecenas o bakers, como les dicen ellos, suficientes en idioma español, lo sacarán en idioma español. En nuestra sección de eventos vamos a hablar del Fantasy Flight Game Live, ya sabéis que son estos vídeos que saca Fantasy Flight en Estados Unidos y en inglés, y durante este mes de marzo todavía nos quedaría, hoy día 13, el del Star Wars Unlimited, donde se les va a hacer un trivia o un juego de preguntas a los diseñadores, para ver si saben tanto cómo creen del juego. También el día 14 se hará un vídeo de Descend sobre cómo pintar miniaturas de la guerra del traidor. El día 19, Marvel Champions, nos enseñarán un poco cómo va a ser el juego de la era del apocalipsis, o la expansión de la era del apocalipsis. Y el día 27 volvemos con Star Wars Unlimited, porque lo que van a hacer es hablar con los diseñadores, así que conoceremos un poco su punto de vista y sus opiniones sobre el juego. Y ahora, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos.